Si pudiera derastar lo que siento de verdad, promesas sin realizar No me digas nunca más, que es sencillo olvidar, no puedo, no sé mentir Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Cuando te vuelvo a respetar, son tus besos algo más Te llevo dentro de mí Tengo mucho que decir Oigo voces sin razón No sé vivir sin ti Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos Imposibles de borrar Yo sé que tú también estás diciendo que ya no te importa más Que al tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final Yo sé que tu mujer es quien le da lo que jamás quisiste dar Me atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene que dar Tal vez no debo respetarme y no llamarte más Tal vez no debo respetarme y no robarte más Tal vez no debo respetarme y no�� de los dos Tal vez no evadecar en toda tu lugar Que viva tu romanzo en paz No sé que te loumers Que está dormiendo más No sé si te das cuenta cuenta el amor ya que está No sé que no podrás quererte como tú Así no te amará jamás Nonononononononononononononononon... Tal vez no debo arrepentirme y no llamarte más, tal vez no debo respetarte y no robarte más. Tal vez no debo dejar en toda tu vida que viva tu romance en paz. No sé que es el autor y el que está corriendo más, no sé si te das cuenta con él y yo voy a cantar. Sé que no podrás quererte como tú, así no te amará jamás. No, 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 no. Muere el amor, que dice, que engaña, que besa, que araña, que envuelve el amor Que queda, que pasa, que pisa, que pesa, que envuelve el amor Que viene, promete, se agarra y se ríe de mí Muere el amor, que arranca, que abraza, que roba, que aranja, que envuelve el amor Que tema, que hiela, que corre, que vuela, que envuelve el amor Que broma, que agarra, que escrava y que anda feliz Ven, 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 ven Que te prometes, que me mientes y te quiero, yo te quiero Señor Sol, ya es tierra Que muere el amor Que rompe, que rasca, que oprime, que apuesta Que muere el amor Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta Que muere el amor Que marcha, que borra, que duele y que me hace feliz Ven, 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 ven Ven, 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 ven Estalla por mis venas como un trueno Estaba blanca, blana de piel Que hierve cuando estoy en él Amor sin preguntas, sin perros, amor sin cuento Ven, ven, ven Que me besas, que me pesas Que me arrancas, que me abrazas Que prometes, que me mientes y te quiero Que me rompes, que me casas Que me dueles, que me cansas Que me manches y encima Y te quiero, yo te quiero What you feel, yo te quiero With your pain, when you lift high Save yourself to the gift Amor sin Maldito amor Buen 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 amor